Masantin en la puerta, Bergomi, Colonese, Galantes, Artur, Moriero, C. Elías, Diorcaev, Cahuet, Branca y Ronaldo. Rossi, Cardone, Costa Curta, Maldini, Sigue, Va, Desaili, Albertini, Donadoni, Savicevic y Anderson. Fabio Capello que se va a enfrentar como vemos a Simone y quizás un partido en el que como decimos ese 5-0 haya pesado mucho en los instantes previos, también a lo largo de toda la semana y sobre todo también la derrota del Inter que no es que esté necesitado de conseguir el pase a la siguiente ronda pero sí quizás de dar una buena imagen. Sí, lo primero que me doy cuenta es que de nuevo Capello insiste con el tema de tres centrales, juega con 3-5-2, va a jugar hoy Maldini de lateral izquierdo no de central y ha incorporado a Ziga al centro del campo, es una novedad táctica. Creo que el partido va a ser una sensación, va a ser una sucesión de pruebas por parte de los dos. A ver si las pruebas además funcionan. Balón que luchaba galante, saltó por encima de Savicevic, hubo falta y ahora el que está sobre el terreno de juego es el defensor interista. Bueno, primero salido de Massantini, no muy afortunada. Balón que ya pone en juego el Milan, retrasándolo de Sailly. Se apoya en la derecha con Cardone. Un balón que de nuevo va a quedar en posesión del Milan. Anderson no se puede hacer con el esférico, luchaba con Cahuet. Cahuet que tiene que retrasarse ante la presión también de Maldini. Balón largo. Nueva recuperación a cargo del Milan en el centro del campo. Va. Trata de irse con ese balón, no lo va a conseguir. Llega antes Branca. Y cede para Massantini. Balón largo y buscando a Ronaldo. Toda la ventaja es para de Sailly. Cardone, retrasa ese balón. Un balón que llega para Costa Curta. Al final juega con cuatro el Milan. No ha cambiado, es decir, ha dado marcha atrás a lo que intentó hacer el último partido en Parma Capello. Y está jugando con cuatro. Está jugando con Cardone de lateral derecho, con Maldini de lateral izquierdo. Y de Sailly que sigue siendo central y que lo va a ser ya para siempre en el Milan. Junto con... Ahí en el centro de la defensa. Luego juega por delante Albertini. Consigue, que es la novedad. Está jugando por la izquierda tanto Maldini como sigue juegan por la izquierda. Pero sigue juegan en el centro del campo. Costa Curta, por supuesto, es la otra central del Milan. Quizás la única novedad sea Donadoni en ese centro del campo también. La novedad quizás un poco más llamativa también. Porque Donadoni no es un hombre que sea de la partida. Habitualmente suele tener los últimos minutos de los partidos. Sí, y Kluiver que se queda fuera y entra Anderson. Es un Milan interesante. Sobre todo por ver en la banda izquierda a los dos juntos, desdoblándose a Maldini. A sigue. Es la gran noticia del partido hasta ahora. Desailly pide el apoyo de algún compañero. Tiene que apoyarse en la derecha con Cardone. Balón vertical para Anderson. Toda la ventaja para el capitán del Inter, Bergomi. Que no quiere complicarse y envía el balón fuera por la línea lateral. Saque de banda para el Milan. Ya puesto en juego, Sabisevic. Balón para Bae. El autopase demasiado largo. Se perdió por la línea de fondo. Saque de puerta para el Inter. Perpetido el autopase de Ibrahimba. Sobre Galante. Demasiado largo. De nuevo Mazantini el encargado de poner el esfrico. Vemos ahí detrás de la portería de Mazantini un gusano. Un gusano con los colores del Inter. Es el Visione, como se conoce en Italia. Cuando el Inter ganó la liga batiendo los récords contra Patoni, la Rey publicó un vídeo que se llamaba el ano del Visione, que es el año del gusano. Al Inter se le conoce como el gusano. Balón que se pierde por la línea lateral. Favorable al Milan. Pone ya el juego. El balón, Anderson. Georg Kaev ha dejado a Moriero. Moriero, un jugador que en las últimas jornadas, no solo por el gol frente al Piacenza, un golazo, sino que es uno de los hombres que está más activos dentro del equipo de Simoni. Sí, está jugando muy bien Moriero. Aunque el día del Piacenza marcó el gol, pero no hizo nada en el primer tiempo, también es verdad. Pero está jugando muy bien. Está a nivel selección italiana. Italia bajó ahora una vistosa contra la Eslovaquia. En Sicilia. Y Moriero no está convocatoria, pero puede llegar a ser convocado dentro de poco, yo creo. Seguro que está trabajando dentro de su equipo, ya no solo para la selección, sino también para que el Inter siga allá arriba. De momento es el líder, aunque se le ha acercado peligrosamente la Juventus. Balón que juega Celias. Branca tocó el balón que se ha perdido por la línea de tras, saque de banda para el Milán. Cardone, el encargado de efectuar el lanzamiento. Un Cardone que al inicio de la retransmisión decíamos que no está teniendo mucha fortuna, o no está contando mucho dentro de los planes de Fabio Capello, y quizás le falte acondicionarse un poco al fútbol italiano. Cardone, el problema que tiene Cardone es que sabe que no van a contar con él, porque él llega, el problema de Cardone es que Panucci se marcha del Milán al Real Madrid, y el Milán adicto en el lateral derecho. Y firman a Cardone, que es un jugador interesante, pero quizás le quede un poco grande al Milán de momento. Capello ficha a Bá para ponerle lateral derecho, Bá al final juega de volante, empieza a entrar Cardone en el equipo, pero finalmente no confía en el Capello, incluso llega a meter a Cigue de lateral derecho. Y eso ya a Cardone le ha dado la sensación de que definitivamente está fuera. Incluso el Milán ha firmado un noruego Nielsen para jugar también de lateral derecho. Es decir, este hombre se le está poniendo una alfombra de oro para que se marche. Lo que pasa es que de momento no ha encontrado equipo quizás para poder seguir disputando la serie del campeonato italiano. Es más, seguramente está jugando su último partido como titular en el Milán, Cardone. Balón que juega de nuevo el Milán, Albertini. Cedía hacia esa zona central sobre Savicevic. Se incorpora Maldini ahora al ataque. La combinación con Cigue dentro del área, el centro. Despejó Bergomi el balón a saque de esquina. Primer saque de esquina favorable al Milán en el encuentro, en la aproximación sobre la portería de Massantini. Una imagen repetida del centro sobre Cigue. Y al final, como Bergomi, le enviaba el balón a córner. Lanzamiento desde la esquina. Balón hacia el primer palo. Donadoni. Huelga el esférico. Anderson ha tocado ese balón. Que ha atrapado Massantini. De nuevo lo pondrá en juego el guardameta del Inter. Ninguno de los dos guardametas ha tenido problemas en este inicio del encuentro, aunque parece que el que más se ha acercado a la portería rival ha sido el Milán de Fabio Capello. Sí, el Inter, Ronaldo no ha tocado la pelota todavía. Primero para destacar. Ahí está. Falta de Maldino. Lo que quiero decir con esto es que el Inter no ha salido al campo intentando presionar. Es decir, el Inter sabe perfectamente que es imposible que remonte la eliminatoria. Y ha salido a jugar un partido para intentar ganar, pero por la mínima diferencia. Es decir, no ha salido. Ha salido como jugar en un partido de liga, ¿no? Para remontar cinco goles. Al que le queda grande la camiseta del Milán, es algo muy evidente. Pero también Kluivert, otro hombre que también ocupa la demarcación delantero. ¿No tuvo un inicio de temporada en Italia tan poco destacado? No, no está jugando bien Kluivert. No está jugando bien y Capello lo sabe. Y Capello el partido en Parma ya le quitó de la iniciación titular. Le sacó el segundo tiempo y fue el enésimo fracaso de Patrick Kluivert. Así el Milán, que también tuvo un inicio, digamos, desastroso. Poco a poco ha ido remontando posiciones en la Serie. Y ya no es descabellado pensar que va a estar en competición europea. Balón que juega ya Ronaldo para el Inter. Lo ha perdido. Ha recuperado el equipo de Fabio Capello. Va. Vuelve a perder ese balón. Atención ahora a la incursión de Sartor. Sartor trataba de hacerse con el balón. Rossi. Ha atrapado el balón. Pedía Sartor cesión. No lo ha entendido así el colegiado Betín, que deja seguir el juego. Va. Ahora puede aprovecharse de la falta de Sartor en el lateral izquierdo. El conjunto del Milán, que prefiere volcar el juego hacia el otro lado. Ahí vemos a Cahuet, tratando de cerrar un poco la penetración de los hombres del Milán. Savicevic ha recibido el balón en la frontal. Continúa, se hace un pequeño lío, se ha dejado el balón atrás. Balón que llega para Cahuet. Celias. Combina con Yorkaev, a punto de perder el esférico. Colón ese. Yorkaev. Balón para Moriero. Ha cortado Maldini. Saque de banda para el Inter. Nuevo Yorkaev. Acaba el pase para Branca y Ronaldo. Pero al final ha cortado el balón Donadoni. Que de nuevo juega el esférico. Va. Cedía atrás. El balón que llega para Cardone. Albertini. De nuevo encuentra ahora huecos el Milán. Y prefiere seguir jugando el balón. Balón en profundidad para Anderson. Ha cortado galante. Tampoco quiere complicarse ahora Sartor. Despeja de Sailly. Un balón que va a recuperar el Inter. Celias. Luchaba también Anderson por recuperar el balón. Balón profundo para Moriero. Toda la ventaja para Rossi que sale a la frontal del área para atrapar el balón. Maldini. En corto para Costa Curta. Donadoni. Donadoni. Albertini. Ha perdido el balón. Lo ha recuperado Celias para el Inter. Abre el juego hacia la parte derecha. Moriero en la frontal. Cuelga el balón para Ronaldo. Que no puede ni disparar ni controlar el balón. Se ha perdido por la línea de fondo. Saque de puerta para el Milán cuando llegamos al minuto 10 de juego. Sigue el mismo marcador. Empate a cero. Sí, un partido muy igualado. Muy parejo. El Milán tiene más la pelota. Parece que saca mejor el balón desde atrás el Milán que el Inter. Vamos a ver esa pareja hoy de delanteros. Branca-Ronaldo. Está buscando mucho más el juego por la banda izquierda. Lógico, el Milán consigue. Que seguramente está jugando en uno de los partidos más cómodos que va a tener nunca en el Milán. Balón que al final no puede evitar. Yuri Yorkaev. Que se pierda por la línea lateral. Saque de banda para el Milán. Balón que ya se pone en juego. Sigue Anderson. Es el que se hace al final con el control del balón. Savicevic. Prefiere retrasar la pelota. Donadoni. Balón para Cardone. Se apoya en Bá. De nuevo Cardone. Vuelga el balón a la frontal. No llega Anderson. Y el esférico que va a llegar a las manos de Massantini sin ningún problema. Rápidamente lo pone de nuevo en juego. Balón que llega para Colonese. Se apoya en Moriero. Moriero. Busca rápidamente el balón largo hacia Ronaldo. Pero había situación de fuera de juego. Ahí vemos a la auxiliar señalándolo. Fuera de juego de Ronaldo. Ronaldo que también en los últimos partidos está un poco desaparecido sobre el terreno de juego. Sí, pero es un problema del juego de equipo. Le llegan pocos balones a Ronaldo. Ronaldo cuando fichó por el Inter seguramente no sabía que iba a tener a un entrenador como Simoni. El fútbol italiano siempre ha sido un fútbol en el que es muy difícil brillar las grandes estrellas. Pero luego hay entrenadores como Simoni que lo convierten todavía en más difícil. Y eso es lo que le pasa a Ronaldo. Ronaldo interviene muy poquito. Bastante está haciendo. Lleva nueve goles. Pero claro, no interviene mucho. Lleva nueve goles y ha dado algunas asistencias claves en la temporada. Por ejemplo, a Jorcaev el día del Milan y a Jorcaev otra el día de la Juventus. Y Jorcaev que tampoco está teniendo la fortuna y tampoco siendo colocado en su situación natural. Pues el Inter pierde dos bazas importantísimas. Balón de Albertini colgado al área. Se va a perder por la línea de fondo después de ese remate. Saque de puerta para el Inter. Vemos repetido el centro de Albertini. Y el intento de remate de Cardone que al final no se ha producido. Bueno, se ha producido pero nada cómodo para el jugador del Milan. Es un partido muy blandito. También prácticamente no ha habido faltas. No tiene nada que ver con el Milan-Inter de Liga, por ejemplo. Donde fue un partido durísimo. Y tampoco mucho que ver con el partido de ida de la Copa. No, no tiene nada que ver. Es un partido prácticamente amistoso lo que están jugando en Milan e Inter. Siempre interesante porque hay muy buenos jugadores. Atención a ese balón que llega para Zigue. Trata de irse de Colones. El recorte en la frontal. Le ha robado limpiamente el balón. El lateral derecho del Inter. Balón para Cahuet. El francés prefiere buscar a Moriero. Que retrasa el balón de nuevo. Celías. Balón para Bergomi. Galante. Sartor. Galante. Dos hombres que fueron clave también en el partido de ida. Sobre todo, bueno, pues los errores defensivos de Sartor. Dos asistencias que sirvieron para dos goles del Milan. Y en el primer minuto de la segunda mitad el autogol de Galante. Que prácticamente ya dejaba sentenciada la eliminatoria favorable al Milan. Atención a la Ronaldo. Tras la pared con Branca. Falta clara de Costa Curta. Es un crack, Ronald. Bueno, Costa Curta ya le hizo una entrada en el partido de ida salvaje. Impresionante que además hubo muchas críticas con aquella entrada de Costa Curta. Pero iba a decir que lo de Ronaldo es impresionante. Él baja, recibe la preta del centro del campo. Tiene una pared. Sale con una potencia. Ya se marchaba otra vez. Cartulina amarilla para Costa Curta. Primera cartulina del encuentro. Vamos a ver si le pega a Yorcaev. Ha habido polémica también en el seno del Inter por jugar Ronaldo hoy. Un partido que no tiene ya casi posibilidades el Inter. Pero a pesar de todo ya ha querido a Simoni que jugaran Ronaldo y Yorcaev. Seguramente por lo que supone un Milan-Inter. Y porque para Simoni, insisto una vez más, voy a entrar más fea. Insisto una vez más que es muy importante ganar hoy. Moralmente es muy importante para él. Y además de esa cartulina amarilla que hemos visto para Costa Curta. No podrá jugar el próximo partido. Partido de ida de semifinales. Frente al vencedor de la eliminatoria, Atalanta Parma. Atención al lanzamiento sobre la portería de Rossi. Colocando la barrera. Yorcaev el encargado de efectuar ese lanzamiento. Y Fabio Capello, como en él es costumbre, gritando en la banda para colocar a sus jugadores. Allá va Yorcaev con la pierna derecha. Rossi. En dos tiempos se hizo con el balón. Primer disparo peligroso sobre la portería del Milan en lo que llevamos de encuentro. Hemos repetido el lanzamiento que con cierta dificultad pudo atrapar Rossi. Falta ahora favorable al Milan. Cometida sobre Savicevic. Fabio Capello, como si se jugase en este encuentro algo más que el pase de la eliminatoria que, insistimos una vez más, prácticamente lo tiene conseguido su equipo. Nos aproximamos al minuto 16. Elías, Yorcaev. Valón al área, ha despejado de Sailly. Yorcaev, el disparo defectuoso del francés cuando su compañero estaba tendido en el terreno de juego. Este me lo está pasando mal este año. Tiene un talento enorme, pero le cuesta explotarlo en un equipo como el Inter. A Yorcaev, igual que a Ronaldo. No era Morero, sino Cahuete, el francés, el que estaba tendido sobre el terreno de juego. Renuda el juego también ahora para el Milan. De imagen repetida. No parece nada lo que ha hecho Donadoni. Ronaldo presionaba. Y al final el que recupera el balón es Galante. Yorcaev. Busca rápidamente el balón largo para Morero. La salida de Rossi que despeja el peligro. De nuevo corta Galante. Celías, Colonese. En esa situación no hay ningún jugador del Inter y toda la ventaja es para Maldini. Costa Curta. De nuevo Desailly. Que prefiere buscar balón en vertical hacia Savicevic. Lo ha perdido ante Galante Albertini. Y de nuevo recibe Maldini, el capitán del Milan. Sube tranquilamente el balón. Combina con Donadoni. Paloma atrás, Costa Curta. Desailly. No tiene ningún problema el Milan en estar manteniendo la posición del balón. Para encontrar un hueco. Y algún jugador adelantado. Anderson ha perdido el balón ante Branca. Sartor. Balón para Bergomi. Masantini. Presionado ahora por Ibrahimba. Tiene que apoyarse en Morero. Ronaldo. Ante Albertini ha perdido el balón. Costa Curta. Colonese. No se entendió en este caso con Morero. Aunque el que ha salvado el balón ha sido Cahuet. Morero. Le deja para Cahuet. Este retrasa para Célias. El recorte bien sobreciegue. Busca el centro a la frontal. Ronaldo no puede llegar. Se ha anticipado Costa Curta. Cahuet atrás. Y ahora hay falta de Colonese. Hoy es un partido para admirar también a este hombre, Célias. El centrocampista zurdo brasileño. Él estaba en el Sao Paulo. Y siempre ha sido un jugador muy... No, perdón. El Corinthians. No en el Sao Paulo. El Corinthians. Siempre ha sido un jugador muy pretendido por varios equipos europeos. Desde que jugó una Copa América Sub-20. Lo hizo realmente bien. Luego jugó los Juegos de Atlanta. Donde tuvo problemas con el seleccionador. Por una razón muy sencilla. Le descubrieron con varias chicas en la habitación del hotel. Entonces se enfadó al seleccionador. Y hubo problemas ahí. Célias el que combinaba con Branco. Un Célias que también está entrando bastante en las últimas formaciones titulares del Inter. Para mí tiene que ser titular, Célias. Titular y a lo mejor hasta en la selección brasileña. A veces titular este hombre. Una de las bafas también en el centro del campo. Que hoy no está sobre el terreno de juego para el Inter. Es Zanetti. Atención a Ronaldo. Ronaldo el pase para Célias. El disparo fuera. Estuvo atento al corte. En este caso, Costa Curta. Y el balón que se ha perdido por la línea de fondo. Saque de esquina para el Inter. Ha sido la primera aparición en ofensiva de Célias. Con la pelota hacia Ronaldo. Que lo ha hecho perfecto. Parece que se ha dormido un poquito más el Milan. Y el Inter ahora se lanza algo más al ataque. Pero es la primera ocasión en todo el partido. Efectuemos aquí el lanzamiento de falta a cargo de Yuri Yorcaev. Que no llevaba nada de peligro sobre la portería de Rossi. Es el francés el que recibió el balón. A punto de perder el equilibrio. Cayó al suelo. No hay falta. Sigue el juego. Sartor. Cuelga el balón. Buscando a Branca. Cortado sigue. Maldini. De nuevo sigue. Bergomi. De Sailly. Controla con el pecho. Y se quita el balón de encima. Moriero. Colgado el balón. Un balón que llega a las manos de Rossi. Otro hombre que tampoco es titular ya en el Milan. Taibi es el que le ha arrebatado la titularidad. Sí, pero están con problemas los dos. Tanto Taibi como Rossi. Parece que no confían en ninguno de los dos. Y el Milan seguramente se ha arrepentido de no hacer la opción de compra que tenía con Toldo. Con el portero de la Fiorentina. Maldini. Balón para Sigue. De nuevo recibe el capitán del Milan, Albertini. Balón colgado al área. No hay nadie para ese control o remate. Toda la ventaja es para Massantini. Massantini que tampoco ha tenido muchas complicaciones en lo que llevamos de encuentro. y que busca el balón en largo. Franca. Trata de irse ahora ante Cardone. Franca. Trata ahora de proteger el balón. Falta de Albertini. Falta de Albertini. La vemos a Capello precisamente. Recupera el Inter. Sartor. Se suma ahora también al ataque. Deja el balón atrás para Celias. Consigue irse en primera instancia de Baa. Aunque el colegiado final ha quitado una patada por detrás del francés Ibrahim Baa. Falta que le va a costar además la carturina amarilla al jugador del Milan. Ya la vio con anterioridad Costa Curta. Y esta es la segunda carturina amarilla que ven los jugadores del Milan. Y además Baa tampoco podría jugar el próximo partido. Que en este caso será el partido de ida de las semifinales de la Copa Italiana. Repetida esa falta señalada por el colegiado Betín. Celias. Sartor. Combina con Colonese. De Bergomi. Balón largo para Cahuet. Toda la ventaja en este caso es para Maldini. Y al final el colegiado ha indicado saque de esquina. Escuchó bastante bien el francés. En favor de su equipo. Fue muy trabajador pero que seguramente en el Inter de Milan. Poquito a poco se va a quedar sin sitio Cahuet. El lanzamiento. La mano ahora de Giorcaev. Y la carturina amarilla para Yuri Giorcaev por esa mano. Una carturina tonta. Yuri Giorcaev que... Aunque ahora está tratando de decir al colegiado que él no lo ha hecho apuesta. Sino que ha recibido el empujón de algún jugador del Milan. Por esa mano. Ha visto la carturina amarilla. Esa está el solo Giorcaev. Es una mano escandalosa. Es una pena que el partido tenga tan poco ritmo. Porque nos vamos a quedar sin ver algunos de los detalles que pretendíamos ver. Por ejemplo, ¿qué tal funcionan? Hay juntos y uno después del otro en la banda izquierda sigue. Y Maldini, por ejemplo. Es una de las noticias. Oiva ha vuelto a la banda derecha. El juguante del Parma en la segunda parte en la banda izquierda. Justo donde esta hora sigue. Balón que vuelve a recuperar el Inter. Lo va a poner en juego desde la línea lateral. Giorcaev. Superamos el minuto 25 de la primera mitad. Sigue el mismo marcador. Empate a cero. En este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Italiana. Recuerden en el partido de IA. Milan 5, Inter 0. Balón para Anderson. Llega a esta área. Buscaba el recorte sobre Galante. Continúa con el balón. Lo cede atrás. Buscaba el apoyo. En este caso encuentra Albertini. Balón que llega para Cardone. Savicevic. Se ha ido bien de branca. Tenía Sartor. Y prefiere ceder el balón para Albertini. Busca el disparo. Fuera. Defectuoso. Y desviado sobre la portería de Massantini. Casi el primer disparo a la puerta del Milan. A la desesperada se quitó la pelota encima de Albertini. Que tiene un partido también muy cómodo. Tanto Albertini como Donadoni tienen un partido cómodo ahí. Falta Boban por supuesto que no está. Este es el banquillo del Inter. Tampoco está Leonardo. Que es un hombre que está haciendo una bastante buena temporada. A pesar de que el Milan no termina de rendir. De rendir como todo el mundo esperaba. Ha tenido activajos el Milan. Pero no tanto Leonardo. Quizás el jugador más regular del Milan. Y otro de los hombres también de punto del ataque del Milan que falta en esta formación. Es Gantz. Precisamente que inició la temporada con el Inter. Y que posteriormente ha empezado a militar en las filas del Milan. Sí, y que hizo un buen partido en la ida. No como este hombre Sartor. Que fue uno de los jugadores que provocaron el 5-0 en contra del Inter. Con dos errores terribles en defensa. Dos regalos. Falta favorable a los hombres de Fabio Capello. Albertini encargado del lanzamiento. Y cuatro hombres prestos al remate. Balón para Anderson. El balón por encima de la portería de Massantini. Cuando estaba totalmente solo libre de marca. A las que su ocasión es así. Habitualmente suele haber pocas. Sí, este hombre yo creo que no va a tener demasiado éxito en el Milan. Y seguramente va a ser cedido a algún equipo de Serie A. O de Serie B incluso. Balón que de nuevo va a poner en juego Massantini para el Inter. Balón en largo. Ahora de Sailly. Parecía que había tocado el balón con la mano. No ha indicado nada el colegiado Betín que deja seguir el juego. Primera de juego de Anderson. Posesión de nuevo para el Inter. Galante. Luzcaba en vertical a Branca. Al final ha sido Sartor. El que luchaba por ese balón. Y el saque de onda sigue siendo favorable. No, es favorable al Milan. Cardone. Con el balón para Savicevic. Un hombre que tampoco ha entrado mucho en juego en este encuentro. Y vuelve a recuperar el balón. Moriero para el Inter. Tenía a la derecha Cahuet. Combina en corto con Giorcaev. Ha caído al suelo. No ha indicado nada el colegiado que deja seguir el juego. Costa curta. Balón para Zigue. De atrás para Maldini. Costa curta. En corto para Albertini. El Milan ahora volcando una vez más el balón por la parte izquierda. El centro de Zigue. El despeje de Bergomi. Yorcaev. Yorcaev. Donadoni. Y es Costa curta el que combina con Albertini. Costa curta. Maldini. Balón para Zigue. Ante Colonese ha podido controlar el balón. No puede superar a Cahuet. Que vuelve a recuperar el escérico para el Inter. Nueva pérdida de balón en el centro del campo. Y saque de banda para los hombres de Simoni. Sartor. Con el balón en el juego combina con Branca. De Saeli. Balón que llega de nuevo para el francés. No ha aparecido Branca hasta ahora. Marco Branca. En ataque para el Inter. Ronaldo está más activo. Pero tampoco tanto. Ahí estaba Simoni. Y quizá Ronaldo pueda... Al contar con su participación en prácticamente todos los partidos. De cara al final de la temporada. Puede pesar sobre él. Tanto desgaste. Hombre. El Inter. Ahora ya en Copa no va a jugar más. Va a jugar la UEFA. Y va a jugar la Liga. Y luego tiene los partidos de selección Ronaldo. Va a tener varios además. No le van a convocar para la Copa de Oro. Que se va a jugar en Estados Unidos, por cierto. Ante rivales del prestigio de Jamaica o Cuba. Por suerte no convocan a Ronaldo. Una posibilidad más para Jamaica o Cuba. Sí. Balón que llega para Sartor. Buscaba la combinación precisamente con Ronaldo en la frontal. Es Cahuet. El que trata de encontrar a Branca dentro del área. El disparo al palo. Branca al palo. En la ocasión más clara para el Inter en lo que llevamos de encuentro. Decíamos que Branca no había aparecido. Y cuando lo ha hecho. Sí. Para crear peligro. Lo ha hecho bien. Porque ha recibido una pelota en el área. Con su pierna mala con la izquierda. Se ha acomodado para disparar con un hombre encima. Y en muy poquito tiempo y en muy poquito espacio de terreno ha sacado un disparo peligroso. Moriero cuelga de nuevo el balón. Balón que va a atrapar sin dificultades. Rossi que rápidamente lo cede sobre Cardone. Continúa con el balón. Cine Pizarro atrás. Tensaili. Albertini. Donadoni. Maldini. Y de nuevo Donadoni ya en terreno de juego del Inter de Milán. Balón en profundidad para Zigue. Ha cortado un muy activo Moriero. Cahuet. Ronaldo. La última entrada de Zigue que no ha indicado nada al colegiado. Deja seguir el juego. Entrada sobre Celías. Continúa 31 de juego. Branca. Anderson. Ha peinado ese balón para nadie. Excepto para Galante. Vemos repetido la jugada anterior. El centro de Cahuet. El control de Branca. Y el disparo que se ha estrellado. En la base del poste izquierdo de la portería defendida por Rossi. Balón de nuevo para Branca. El disparo. Puede llegar el gol. Ahí está. El primero para el Inter. Se adelantó a Rossi en una, no digamos, buena salida. Y el Inter coloca el primer tanto en el marcador. Se salió más Rossi y lo canta de una forma que indica muy poquito de las posibilidades que tiene el Inter de remontar la eliminatoria. Prácticamente no lo ha cantado el gol. Branca está un poco enfadado por lo que ha fallado antes. Balón que le ha metido largo hacia... En la carrera le sale Rossi. Sale mal. Rossi muy lento. Rossi al final resuelve bien ahí Marco Branca. También un poquito lento quizá de Sailly el francés. Ya le ha ganado la partida en dos veces Branca de Sailly. Pero bueno, al menos se pone en ventaja el Inter. Quizá el Milan se vuelca un poquito más buscando el empate. Ha sido la segunda vez que llega una pelota con peligro a Branca. Una al palo y un gol. En el minuto 32 de juego, la primera mitad. Ahora hubo falta favorable al Inter. Falta cometida sobre Colonese. Se está quejando en el terreno del juego. Del golpe recibido. El ex del Nápoles, Colonese. El central que firmó el Inter. Está galante también al lado. El jugador del Genoa. Que es un buen central. Es un hombre que podría incluso tener alguna opción en la selección de Maldini. Pero los centrales parecen bastante definidos ya en la selección de Pablo Maldini. Con Cannavaro uno de ellos. Otro Ferrara seguro. Un poco parado en San Siro. Está Nesta. Maldini juega contra los centrales. Seguramente será Cannavaro. Cerrará Nesta con Di Livio en la derecha. Y en la izquierda Maldini. Esa es la defensa de la selección italiana. Más o menos titular. Maldini prácticamente es titular. Sí, sí. Maldini seguro. Y Di Livio va a jugar en la banda derecha seguramente. En la selección titular. Se va a reanudar el juego. Después de que Colonese esté siendo atendido en la banda. Y ahí vemos a Rossi. Ya el balón en juego. Sartor. Camina con Diorcaev. Se viene ahora de Albertini. Busca el pase en profundidad para Branca. Aunque la ubicación no era la más apropiada. Puesto que Branca estaba en la parte derecha. Y Diorcaev buscó el balón hacia la izquierda. Rossi con la mano en largo para Zigue. Ante él está Cahuet. Maldini va a ceder de nuevo sobre Rossi. El guardameta del equipo de Fabio Capello. Recuperación del Inter. Diorcaev. Ahora luchaba con él Zavisevic. Diorcaev. Balón largo. Fuera de juego. De Moriero. Que buscaba rápidamente ese disparo sobre la portería de Rossi. Vamos a repetir el mano a mano entre Zavisevic y Diorcaev. Un Zavisevic que está también bastante desaparecido en este encuentro. En el que su equipo tampoco se juega mucho. No, no ha aparecido Zavisevic. Hay dos jugadores ahí con mucho talento como Zavisevic y Diorcaev. Pasando un momento no tan grato a ninguno de los dos. Ni Zavisevic con los problemas que ha tenido tras su intento de marcha a la Sampdoria. Ni Diorcaev por el estilo de juego de su equipo. Ha cortado Bergomi. Un balón que llega para Donadoni. Zavisevic. Maldini. Ha evitado que el esférico se perdiese por la línea lateral. Buscaba el centro al área. Ha cortado de nuevo Colonese. Saque de banda para el Milan. Ya lo hace efectivo el propio Maldini. Sigue Maldini. De nuevo sigue. Donadoni no va a llegar. Toda la ventaja es para Celia. Hay un nuevo balón. Dos balones sobre el terreno de juego. Donadoni recupera el esférico. Deja seguir el colegiado Branca. Balón para Diorcaev. Va a recibir Moriero. También está Ronaldo volcado al ataque. Continúa Moriero. Lo ha perdido ante Bach. Que ha venido hasta la izquierda. Para recuperar ese balón. Hoy no es el de Moriero. En el primer tiempo prácticamente no ha hecho nada. No ha tocado el balón que ha sido el gol de Branca. Eso sí, pero ese es un cabezazo atrás. Cardone, Savicevic. De nuevo Cardone se ha encontrado ahora con Sartor. Ese balón es demasiado largo. Toda la ventaja es para Bergomi. Bergomi que prefiere que el balón se pierda por la línea de fondo. Para que efectúe el lanzamiento desde la puerta Massantini. Celias. De nuevo vemos a Fabio Capello. De pie. En la banda. Branca. Balón para Moriero. Buscará colgar el balón al área. No puede controlar Cahuet. Y vuelve a recuperar el esférico el Milan. Va. Buscando ahora la contra. Balón largo sobre Anderson. Nuevo fuera de juego del sueco. Le felicita incluso Fabio Capello al auxiliar por haber acertado en esta ocasión. Y sigue el juego. Celias cayó al suelo. Qué bien. Lo hizo como la piso. Le hizo el caño a Savicevic. Ahí Celias. Ronaldo. Se ha ido bien de Donaroni. Puede buscar el disparo. Ante Maldini. Quiere penetrar en el área. Moriero. Cuelga el balón. Despejado por Costa Curta. Y había fuera de juego de dos hombres. Lo que eran Giorgayev y Branca. Formando que había estado durante unos minutos no desaparecido, sino desasistido. Recibió ese balón en el centro del campo. Y volvió a crear. Balón en posesión para el Milan. Estaba Capello. Se le ha visto un poco nervioso al principio. Pero ya ha pasado los pocos minutos de margen que podía tener el Inter para poner nervioso al Milan. A pesar de que el Inter está ganando, ya el primer tiempo se acaba con 1-0. Y ya en la segunda parte yo creo que va a ser de absoluto trámite. Maldini. El recorte ante Cahuet. Y el balón largo para Zigue que ha peinado Anderson. Falta sobre Zigue. Cometida por Colonese. Vemos al alemán. Hundido sobre el terreno de juego. Y el balón favorable al Milan. Ya se hizo efectivo el lanzamiento de Nadoni. Abre el juego hacia la parte derecha. Va. Retrasa para Cardone. Este a su vez sobre de Sailly. Busca a Costa Curta. El público, poco público, que hoy está presenciando el encuentro en San Siro. Vitando a el Milan. Y aquí no se puede distinguir si el público es del Milan o del Inter. Porque los dos equipos comparten el campo. Sí. Aparte de que hoy hay muy poca gente. Tampoco hay una gran presión por parte del público cuando van los Milan-Inter. Habitualmente los abonados del Milan van en los partidos que oficialmente es el Milan local. Y al revés. Cuando el Inter es local. Son los hechas del Inter los que van. Los abonados del Inter. Hoy no hay ni uno ni otro. Hoy el local es el Inter, pero no hay nada. No hay. Muy poca gente. El Inter está muy dolido por el 5-0. No quiere sufrir más. Y el partido está transcurriendo como esperábamos todos. Prácticamente es un amistoso. Y se ha visto incluso cuando ha marcado el gol Branca. No ha hecho ningún gesto tampoco enloquecido por haberle hecho un gol al Milan, nada menos. Algo que otros equipos celebrarían y de qué forma. Gol que llegó en el minuto 32. Va. No pudo combinar con Savicevic. Ha recuperado de nuevo. Colonese para el Inter. Balón para Moriero. Se anticipó Maldini. Que evita incluso que el balón se pierda por la línea lateral. Donadoni. Ya en terreno de juego del Inter. De atrás para Desaili. Va. De nuevo Desaili. Entramos en los últimos 5 minutos de la primera mitad. Cardone. Balón colgado al área. Tuvo que despejar el esférico ahora. Colonese. Y de nuevo Branca. Combina con Celias. Prácticamente ha regalado el balón al Milan. Que vuelve a construir su ataque. Albertini. Balón hacia la frontal. No puede llegar Savicevic. Que además cometió falta sobre Colonese. Ahí vemos la imagen repetida de la falta de Savicevic sobre Colonese. Balón para Rossi. Ya en vivo. Ahora lucha Donadoni con Yuri Yorcaev. Y a falta el jugador del Milan. Ahí le vemos arrodillado. Pero el colegiado Betín ha dejado seguir el juego de una carga. Aunque el colegiado ha estimado que carga reglamentaria del francés. Celias. Celias. Cardone. Balón largo. Al que va a llegar sin ningún problema. Massantini. El guardameta del Inter que apenas ha tenido trabajo. No ha tenido prácticamente nada. Un disparo fuera de Albertini. El Milan en la primera parte. El Inter ha llegado más veces. Balón de Ronaldo. El tiro al palo de Branca. Y el gol de Branca. Le falta toque en el centro del campo. El Milan que ha empezado mejor que el Inter. Pero ha cedido un poquito. Donadoni yo creo que no está para jugar. Y menos en la posición en la que está ahora. Tiene que jugar un poco más en la izquierda. Pero ahí se encuentra con Cigue. Balón que llega para Moriero. Rossi despeja con la cabeza. Evitando cualquier suspicacia al respecto de la posible cesión. Yorcaev buscaba el disparo lejano. Ha cortado Donadoni. Cahuet. C. Elías. Ahora presionado por Savicevich. Ronaldo. Se ha ido de Albertini. Quirado dos tarascadas consecutivas. Y vos falta. Falta de Albertini. Una distancia quizás no muy apropiada para un disparo de precisión. Pero sí potente. Tratando de sorprender a Rossi. Va a pegar Ronaldo. Esa barrera está muy cerca por supuesto. Lo va a pegar fortísimo Ronaldo. Está Rossi diciendo que hasta que no pite el árbitro que no lance. Ocavén seguro va a hacer el astro brasileño. Allá va con la pierna derecha. Balón que tras botar ha atrapado sin problema Rossi. Que rápidamente ha puesto el balón en juego hacia la parte izquierda. Vemos repetido el lanzamiento, el bote. Y la intervención de Rossi. Nueva recuperación del balón por parte del Inter. Branca. Abría el juego para Yorcaev. Ha dejado para Cahuet. Que pierde el balón ante Cigue. Falta del jugador alemán. Vemos a Cahuet que pedía el colegiado la cartulina. Balón colgado al área. Hacia la parte izquierda. El que se ha incorporado ahora es Galante. Cede atrás para Sartor. Bergomi. En corto para Celias. Galante. No va a encontrar ese balón. Que ha cortado Cardone. Savicevic. Resionado por Celias. Ha recibido una pura entrada. Y ahora se queja de que le han pisado. Con los tacos. Falta favorable al Milan. Que pone ya en juego Cardone. Combinando con Desaili. Maldini. En corto para Costacurta. Albertini ya en terreno de juego del Inter. Prefiere ceder atrás para. Que de nuevo Maldini y Costacurta puedan buscar un hueco. Lo encuentran hacia la derecha con Savicevic. Va. Ante él está Galante. Va. Buscaba el autopase. No le salió bien. Y recuperó el Inter. Entramos ya. Hemos entrado en el último minuto. Más el tiempo que descuenta el colegiado Betín. En esta primera mitad que sigue con el resultado de Inter. Uno. Milán cero. Gol conseguido por ese hombre que veíamos en el suelo. Branca en el minuto 32. Galante. Balón para Bergomi. Abre el juego hacia la parte derecha sobre Cahuet. Un peor el comodín del centro del campo Cahuet. Porque en la izquierda ha jugado algunos partidos. Hoy está en la derecha. Vamos a ver si puede consolidarse Celías ahí por delante de la defensa del Inter. Que a mí me parece un jugador muy, muy útil. Seguramente más que el un poquito blando Fresi. Tres minutos. Tres minutos se va a prolongar. Esta primera mitad. Llegaremos hasta el 48. Hubo falta sobre Yuri Yorkaev. Que parece algo más activo en estos minutos finales de la primera mitad. Y ahí vemos como trataba de penetrar entre Albertini y Costa Curta. Y entre los dos cometieron la falta. Lanzamiento de la falta a cargo de Celías. Que buscará el remate de sus compañeros dentro del área. Como en seguro que se sumará también Galante. Vemos a Cahuet. Y Celías que con la pierna izquierda va a colgar el balón dentro del área. Son seis hombres los del Inter preparados para el remate. Al final saque de esquina. Corner favorable al Inter. Balón cortado por Savicevic. También el saque de esquina. El encargado va a ser Celías. Se suma también Bergomi. Prefiere el saque en corto. Celías cuelga el balón. Buscaba el remate de Bergomi. Y al final les sigue. El que no quiere complicaciones. Envía una vez más el balón a corner. En corto. Ronaldo. Dentro del área. Buscaba el recorte. El disparo. Se encontró con Donadoni. El balón atrás. No ha podido aprovechar la salida lenta en este caso de Rossi. El Inter. Sorprendiendo con ese balón que se ponía en la frontal del área pequeña. Sigue dominando el Inter con mucha más claridad que en los primeros 15-20 minutos. Está Moriero cambiado de banda. Ahora se ha metido Cahúete a la derecha. Moriero a la izquierda. Pero seguramente tardará un poco en volverse a cambiar de nuevo. Y hoy, por ejemplo, un jugador que está en un sitio... Otro comodín del equipo es Sartor. El Inter ha hecho un lateral izquierdo. Eso es evidente. Porque hoy está jugando el Sartor. Pero le falta... Desde que vendió a Roberto Caro no encontró un lateral izquierdo de auténticas garantías. Tenía a Tarantino pero vendió al Bologna. Balón que recupera de nuevo el Inter. Yorcaev. Ahora con más velocidad y también con más prisa. El Inter tratando de buscar la portería arriba. Lo que le ha hecho Ronaldo a Desaili. Le ha hecho falta a Desaili. Le ha hecho falta clarísimo. Le ha hecho un regate precioso. Lo que le ha hecho a Desaili. El colegiado final dejó seguir el juego. Balón para Ronaldo. Controla con el pecho. También se lleva el balón con la cabeza. Ahora le ganó la partida. Va. Branca. Saltó con Maldini. Desaili. Cae al suelo. Va con el balón. A punto de perderlo. Y ahora ha habido falta de Ronaldo. El público protesta. La falta señalada sobre Ronaldo. Y la no señalada con anterioridad cometida por Desaili. Ahí lo vamos a ver. Clarísima la falta. No pitada por el colegiado Betín. En este caso ha preferido dejar que el juego continuase. Cuando llegamos al descanso. Con ese resultado de 1-0 favorable al Inter. Punta. Ronaldo va a jugar seguramente en la media punta en la izquierda. Está Recova. El chino Recova. Y también vemos a Zanetti. Sí. Bueno. Es una buena noticia que esté el chinito Recova en la segunda parte. Es un jugador para admirar siempre. No se pierna izquierda que tiene. El ex jugador del Danubio y del Nacional. De Montevideo. Donde realmente se salió. Y se salió en la primera jornada de Liga ante el Brestia. Pero es un jugador que no termina de entrar en las alineaciones titulares. Balón que recupera el Milan. Cuando haya iniciado esta segunda mitad. Recuerda en el descanso. Ventaja por la mínima para el Inter. 1-0. Gol de Branca. Donadoni. Balón que va a recuperar de nuevo el Inter. A punto de recuperar Leonardo. Balón que llega para Cahuet. Zanetti que ha saltado el trono de juego en sustitución de Moriero. Se ha ido bien ahora. Puede buscar el centro al área. Balón hacia el segundo palo. Y el esférico cortado que se va a perder por la línea de fondo. Se la saque de esquina. Después de que Cardone lo enviase a corner. Ronaldo le ha encargado de efectuar el lanzamiento. Ahí veamos a Branca. Ronaldo. Balón hacia el primer palo. Rechazado por la defensa del Milan que sale. Buscando la contra. Falta. Falta Isavisevic. Era el hombre que había recibido ese empujón. Será Rossi el encargado de poner el balón en el juego. Recova que ha salido en sustitución de Giorcaev. Y Zanetti como decíamos en sustitución de Moriero. Mientras que en el Milan se han retirado Zigue y Anderson. Es interesante ver que ha salido Recova por Giorcaev. Porque Giorcaev en partidos como este juega muchos. Y en Recova no. Recova va a salir muy crecido. Con muchas ganas. Para demostrar realmente el talento que lleva dentro Recova. Veremos si le da muchos balones y si entra en juego. Porque es un jugador que yo creo que tiene que rendir bien en Italia. En cuanto le den oportunidades de verdad va a rendir bien. Ahí vemos esa nueva formación de ambos equipos. Tras el descanso. Leonardo. Que ha sido la incorporación al igual que Gantz. En el Milan. Como decíamos anteriormente. Y Recova y Zanetti en el Inter. Atención ahora al balón recuperado por el equipo de Foglio Capello. Balón largo que puede controlar Mauricio Gantz. Agüet se ha anticipado a Massantino. No ha habido comunicación ahora entre los dos jugadores del Inter. Y al final saque de esquina. Gantz. Lo decíamos ya en la primera mitad. Que no veíamos un terreno de juego. Un jugador que inició la temporada en las filas del Inter. Sí. Y que se quiso marchar. Parece que es un jugador que crea bastantes problemas en el vestuario. Ahí ha rematado ese balón. A Bocajarro Massantino ha despejado. Salvó en este caso al Inter del empate a uno. Gantz tiene muchas ganas en este partido. Primero porque hizo un gran partido en la ida. Segundo porque es contra el Inter. Y él no acabó muy bien en el Inter. Todo eso hace que él esté deseando hacer partidos buenos contra su, digamos, gran rival. Ahora mismo que es el Inter. Ahí vemos repetido el remate a Bocajarro. Y la reacción magnífica de Massantini. Despejando ese balón que ha estado a punto también de introducir dentro de la portería de Sailly. Sin él quererlo. Pero afortunadamente para el Inter no ha llegado el empate. Adelante. Luchaba por ese balón con Savicevic. Albertini. Cardone. Balón para Bá. Ha recibido a Savicevic. De nuevo Bá. Se ha ido bien ahora de Bergomi por el centro. Buscaba la combinación para Leonardo y Gantz. Anticipación defensiva de Colonese que ha salvado al Inter de un serio peligro. Colonese. Balón largo para Ronaldo. Cortó costa curta Albertini. Cardone. Cardone. Donadoni no puede controlar. Le ha robado la cartera. En este caso Cahuet. Ronaldo. Ante él están ya dos hombres. Albertini y Desailly. Celías. Branca ha dejado atrás. No ha podido llegar. Recova. Que ahora sí controla el balón. Balón que cedía atrás. Celías. Cayó al suelo. Falta de Bá. Sobre Celías. Tenemos la imagen repetida de la falta señalada por el colegiado Betín. Ese es el estado en el que se ha quedado en esa zona el césped de San Siro. Que le vuelque la grada como se puede ver. Totalmente desierta. De los aficionados ya no solo del Inter sino también del Milan. Puesto que ambos disputan sus encuentros oficiales en este estadio. Aunque no ha llegado para Zanetti la contra ahora favorable al Milan. Mauricio Gantz. El autopase cayó al suelo. Falta. Sobre Gantz. Y cartulina amarilla es la que ha mostrado el colegiado. Tenemos la imagen repetida. Cartulina amarilla para Colonese. El partido sigue siendo muy lento. Sigue siendo un partido prácticamente amistoso. Con muy poquito que ver por parte de los jugadores de más talento. Sobre todo lento. Pocas marcas, pocas faltas. Quizá el Milan Inter oficial más amistoso de la historia. Leonardo. Encerrado entre Colonese y Zanetti. Bueno. Tiene sus presos menos también Colonese. Ahora con Leonardo. Ahí vemos a Kluivert. Me parece que también está ejercitándose en la banda. Y que podría ser otro de los hombres que saltase al terreno del juego en el equipo de Fabio Capello. Ambos equipos han hecho ya los dos cambios. Han hecho dos cambios. Tornadoni. Tornadoni. Maldini. Busca el balón largo para Kanz. Luchaba ante Bergomi. Kanz recibe de espaldas a la portería. Y vuelve a perder el balón ante Celias. Bergomi. Balón para Branca. Branca prefiere abrir ese balón hacia la parte izquierda donde encuentra Sartor. Que evita que el balón se pierda por la línea lateral. Ronaldo. El esférico se ha perdido ahora. Favorable al Inter. Corta de Zayli. Falta favorable al Inter. No metida sobre Celias. Con los hombres activos en ese centro del campo del equipo de Luigi Simoni. Cahuet. Ya en terreno de juego del Milan. Ha recibido el balón Recova. Cahuet. Balón para Zanetti. De nuevo Recova. Busca el disparo lejano. Tratando de sorprender a Rossi. Que ha atrapado junto al palo izquierdo de la portería. Defendida por el Milan. Recova estuvo en la Copa del Rey Faz con Uruguay. Ya está consorriado en la selección uruguaya. El chino Recova. Le ha costado un poquito. Pero ya está con la nueva etapa de Víctor Púa. Bueno, el recorte ahora de Zanetti. Balón para Recova. Al final ha evitado que el balón se perdiese por la línea lateral. Y ha conseguido el saque de banda. Puesto que el último en tocar el balón ha sido Leonardo. Tranquilidad en ambos banquillos. Aunque de vez en cuando veamos a Fabio Capello. Prácticamente desgañitarse. Balón que llega para acá. He evitado que el balón se perdiese por la línea lateral. Un balón de pase. Pero por la zona más complicada. Toda la ventaja es para Colonese. Tienen sus más y sus menos ambos jugadores. Y el colegiado. Que ha dejado en este caso seguir el juego. Saque de puerta. Para el Inter. Ahí está Luis Simoni. Bergomi. Sube ese balón. Balón que busca ahora en largo. Hacia Ronaldo. Cardone a las manos de Rossi. Cambia la ubicación del juego hacia la parte izquierda. Maldini. Domina con Donadoni. Donadoni. Domina ahora de Branca que le cerró el paso. Cardone. No pudo recibir en este caso. Va. Un balón que llega a los pies de Ronaldo. Ronaldo prefiere apoyarse atrás en Celias. Recoba. Balón para Ronaldo. Cayó antes de llegar al área. No hubo nada según el colegiado. En ese duelo entre Cardone y Ronaldo. De nuevo Rossi. El encargado de poner el balón en juego. Vemos la imagen repetida. De la caída de Ronaldo. Ante Cardone. Lo sigue intentando constantemente Ronaldo. El Milan no ha hecho cambios en defensa. Es exactamente igual. Y Cardone en la derecha. Desaili y Costa Curta central. Y Maldini en la izquierda. Y el que tiene más ganas también es el chino Recova. Zanetti se ha metido en la banda derecha, por cierto, en el Inter. Aunque se va a incorporar constantemente al centro del campo. Recova juega la media punta. Ronaldo arriba. Y un poquito más atrás ha bajado su posición branca. Desaili. Adalón. Que se va a perder por la línea lateral. Al final lo ha evitado. No, no lo ha podido evitar. Ibrahim va. Saque de banda para el Inter. Será galante el encargado de poner el esférico en juego. Bergomi. Celías. Ahí vemos. Superamos ya el minuto 10. En la segunda mitad. Sigue el 1 a 0 para el Inter. Recuerden que para, por lo menos, buscar la prórroga necesita cuatro goles más. Y que no marque el Milan. Algo complicado. Pero no imposible. Balón largo de Baha. A las manos de Massantini. Ahí vemos a Ibrahim va. El jugador francés del Milan. Savicevic. Balón que llega a Fanetti. Quiere irse ahora de Leonardo. Para salir con el balón controlado. Celías. Tratado de habilitar en la parte izquierda la subida de Sartor. Ya ha perdido el balón. Va. Balón hacia el área. Ha cortado Colón S. Desaili. Y el balón llega a Albertini. Donadoni. Nuevo balón colgado hacia la parte izquierda. Cambiando el juego. Controla Savicevic. Trata de encarar a Colón S. Le ha cerrado bien el paso. Y hubo falta, según ha indicado el colegiado Betín, de Savicevic. Ahora incluso ya más tranquilo parece Fabio Capello en el banquillo. Repetida la falta de Savicevic sobre Colón S. Balón para Branca. Había fuera de juego. El jugador del Inter. Que no inició el encuentro con Ronaldo como delanteros para el equipo de Luigi Simoni. Y Braim va. Prefiere retrasar ese balón. Un balón que en la izquierda va a llegar para Maldini. Leonardo. Y trata de presionar algo más también ahora el Inter. Dejando pensar tan cómodamente al Milan. Desaili. Va. Albertini abierto hacia la parte derecha. Se suma Cardona en ataque. Busca el centro al área. Balón que ha dejado pasar Gantz. No se sumó en este caso Leonardo al ataque. Y el esférico se ha perdido por la línea lateral. Ahí vemos el centro de Cardona. Como ha dejado pasar Gantz. Y Leonardo no pudo llegar a por ese balón. Y Braim va. Despeja galante. Un balón que controla en este caso Sartor. Que allá al suelo falta. Ha sido Celias el hombre que sacaba ese balón por la línea lateral. Pero la falta ya se ha puesto en juego. Luis Obergomi sobre Celias. Este sobre Zanetti. Zanetti ya en terreno de juego. El Milan combina con Ronaldo. Branca a Recova. Recova. Prefiere venirse hacia la zona central. Ha perdido el balón ante Maldini. Savicevic. Maldini despejó ese balón. Tiene metros por delante. Aunque puede llegar antes Bergomi. Lo hace. Y el capitán del Inter se lleva a esa ovación del poco público que se encuentra hoy en el terreno de juego de San Sebastián. Si el aceite le quiere al Inter por la casta que tiene a Bergomi. Quería decir. Le quiere mucho. Bergomi es un hombre que juega en todas las posiciones. Lateral derecho. Central. Centrocampista. Líbero. Que es como está jugando hoy. Y que es como poco a poco se va una vez más. Él siempre empieza como suplente. Siempre dice lo mismo. Siempre en las entrevistas de pretemporada asegura que va a ser titular. Y otra vez más lo está siendo. Ya le queda poco tiempo para retirarse también. Un hombre que seguirá siempre ligado al Inter toda la vida. Como Varesi sigue ligado al Milan. O Tassotti sigue ligado al Milan. El balón que llega para Leonardo. Conadoni. Ha recuperado Branca el balón. Un balón que llega para Cahuet. Ya en terreno de juego del Milan. Busca el pase para Branca. Branca en la frontal. Busca el disparo. Alto. Por encima de la portería de Rossi. A punto de sorprender al guardameta del Milan. Sí, le enganchó bien. Está haciendo un buen partido. Branca. Le ha costado entrar en juego. Hasta la media no ha aparecido. Pero a partir de ahí. Cada balón que le llega puede ser peligro. Está en costa corta que no se atreva a entrarle. Se no ha atrevido antes de llegar al área. Ya dentro del área. Menos aún. Y ahí vamos repetida la llegada de Bergomi para cortar la incursión de Maldini anticipándose ante ese balón. Clásica jugada del hombre de la cueva. Clásica jugada de Líbero. Balón que se pierde por la línea lateral favorable al Inter cuando llegamos al minuto 15 de la segunda mitad. Y todo sigue igual. Inter 1. Milan 0. Celias. Balón largo hacia la parte izquierda. Buscaba Sartor que ahora sí se está sumando algo más al ataque por la parte izquierda. Porque Recova no ha pasado a ocupar la demarcación que más o menos ocupaba Jorkaev. Y se ha venido un poco más adelante con Ronaldo y Branca. Maldini ha cortado Colonesi ante Gantz. Bueno, Colonesi y Gantz tienen un pequeño pique. Desde que han saltado, en este caso, o han coincidido los dos sobre el terreno de juego. Galante. Ronaldo. No puede irse en primera instancia desde ese lío, aunque continuaba con el balón. Recova. A la parte derecha. Se incorporaba Cahuet. No ha podido controlar y el esférico llega a las manos de Rossi. Presionado por Branca. Albertini. Cardone. No llega. En este caso Basi lo hizo Sartor. Celias. Ronaldo. Ronaldo con el balón. Se apoyaba en Cahuet. Ahora dura entrada por detrás de Maldini. O sea, fea, feísima la entrada de Maldini. En un partido que está siendo muy blando. Seguramente el Milan Inter más blando que yo he visto nunca. Muy poquitas faltas y muy poquitas entradas. Ahí Maldini se ha salido un poco del libreto. No era necesaria. Como ahí vemos, no había recibido todavía el balón. Bueno, tapo ha sido tanto. Yo creo que exagera un poco más Cahuet. Deja la pierna a Maldini. Pero parecía que le metía la plantilla y no se la mete al final. Maldini a este francés que llegó del Paris Saint Germain tras un paso por el Nantes. Y que está jugando más partidos de los que parecía que iba a jugar. Atención al lanzamiento de la falta. Junto al balón está Recova. Para un posible remate. Galante. Ronaldo, Branca. Y también Bergomi. Balón al punto de penalti. Se ha paseado por la portería. Y ha estado a punto de sorprender en este caso a Rossi. Ese balón que podía haber supuesto el empate en el encuentro. Hemos repetido el lanzamiento. Y como nadie ha acertado a bien despejar o bien rematar ese balón. Un balón que de haber entrado en la portería hubiese supuesto el empate directamente. Rossi, balón largo. Apeinado va. Medía falta ahora Savicevic. La concede el colegiado. Falta favorable al Milan. Ya se hace efectivo el lanzamiento de la misma. Leonardo. Combinaba con Savicevic. Maldini. Trata de encarar a Colonese. Llegaba de nuevo Savicevic. No pudo ahora con Bergomi. Que de nuevo recibe la ovación del público. Y Colonese y Savicevic. También con un pequeño mano a mano dialéctico en este caso. Mazantini va a buscar el balón en largo. Ha peinado Branca. Ronaldo. Puede hacerse con ese balón ante Desailly. Se ha ido bien. Atención a Ronaldo que puede penetrar dentro del área. Él lo aguantó bien. No está jugando bien Ronaldo. No está marchándose con la potencia habitual. Lo ha hecho un par de veces en el primer tiempo. Pero ahí le ha ganado Desailly. Increíblemente le ha ganado Desailly. Que es un jugador mucho más lento que Ronaldo. Lo que pasa es que es también muy fuerte. Ha estado lentísimo Ronaldo ahí. Ha rebañado el balón. Saque de esquina favorable al Inter. Ahí vemos a Ronaldo. Balón que va a atrapar sin dificultad. Rossi. Eloy guardameta titular en el Milan. Ahí está Luigi Simoni. Tranquilo en el banquillo. Savicevic. Gantz. Ahora entró con la plantilla. Por lo menos parecía eso Celias. Se revuelve Celias. Tiene sus más y sus menos con Albertini. Bueno, parece que están un poco los ánimos caldeados entre ambos equipos. Aunque al final todas las aguas llegan a tranquilizarse. Y se reanuda el juego. Costa Curta. Balón largo. Colón S. Escahuete el que no puede evitar que el esférico se pierda por la línea lateral. Saque de banda para el equipo de Fabio Capello. Bueno, llegamos al minuto 20 de la segunda mitad. Y sigue el 1-0 favorable al Inter. Resultado que como ya conocen no le daría el pase a la siguiente eliminatoria. Las semifinales de la Copa. Unas semifinales que en caso de al final confirmarse este resultado. Atención a ese balón para Ronaldo. No había fuera de juego. Continúa la jugada. Muy escorado. Busca la jugada personal. Se ha dejado el esférico atrás. Ha recuperado Cardone. Ahí tuvo que tocar a Branca. Entraba en Branca, entraba en Recoba. Ronaldo está queriendo hacer la guerra por su cuenta. Para los pocos balones que tocan en condiciones en este equipo. Por lo menos quiere resolverlos con jugadas individuales. El balón que vuelve a recuperar en este caso. El Inter. Ronaldo. Branca. Le va a escorar. Buscará el centro al área. Ha tenido que cortar costa curta Cahuet. Ha peinado el balón muy flojo. Sigue el juego. Zanetti. Recoba. Amagaba el disparo. Tiene que abrir el juego para Branca. Pero no va a llegar a cortado Ibrahimba. Un balón que llega para Cardone. Se lo ha quitado de encima como ha podido ahora el Milan. Va a saque de banda. Decíamos que en las semifinales el Milan con casi toda seguridad se tiene que enfrentar. Al vencedor de la eliminatoria Atalanta-Parma. Que es una de las más inciertas en los cuartos. Puesto que en el partido de ida el Parma consiguió la victoria por la mínima 1-0 frente a la Atalanta. En ese caso las semifinales se disputarían el partido de ida el 18 de febrero. Y él de vuelta el 11 de marzo. Falta favorable al Inter. Veníamos a Ronaldo preparado para el remate. También Galante. También está Branca. Zanetti. Bergomi. Cahuit. Balón colgado al área pequeña. No quiere complicaciones. Savicevic. Y envía a córner el esférico. Saque de esquina favorable al Inter. Será recoba el encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Palón al primer palo. La defensa del Milan se ha quitado de encima como ha podido y lo antes posible. Ahora el que tiene que construir la jugada es el Inter. Zanetti. Colón ese. Acaba el pase para Cahuit. Vuelve a cortar el Milan Donadoni. Abre el juego hacia la parte izquierda. Ahí encuentra a Leonardo. Leonardo se hace un pequeño lío. Y pierde el balón. Saque de banda para el equipo de Luigi Simoni. Zanetti. Zanetti. Lo trata de presionar ahí también el Milan. Atención al error de Galante a punto de costarle caro. Aunque no lo sabía aprovechar Savicevic. Que llegó para tratar de hacerse con ese balón. Maldini. Y el que despeja es Zanetti. Toda la ventaja es para Cardone. Ahora presionado por Recova. Cardone prefiere buscar el apoyo en Rossi. Va Savicevic. Sartor. De nuevo Ibrahim va. Tiene poquita calidad Sartor para jugar ahí. Y más en la banda izquierda yo creo. No me tiene más responsabilidad de la que puede admitir en el... Es un buen central o un buen lateral derecho. Yo creo que a partir de ahí no puede pasar Sartor. Por eso insistimos que el Inter va a firmar un lateral izquierdo. De garantías. O por lo menos que intente suplir esa posición. Que es una de las que tiene muy cojas ahí el Inter. O está curta. Balón para Desailly. Cardone. El balón largo. El control con el pecho por parte de Ba. Antes Sartor. Al final ha controlado el balón y evitado que se pierdiese por la línea lateral. Bergomi. Trata de presionar un poco más arriba el Milan. Balón para Bastantini. Que ha tenido que forzar el lanzamiento de ese balón hacia la esquina. Y ahí estamos viendo a Kamp. Uno de los hombres más activos en el Milan. Leonardo. Donadoni. Balón hacia el área. Cortado Bergomi. Cahuet. El francés combina con Fanetti. Que sale con el balón controlado. Presionado por Leonardo. Que le ha dado una pequeña patada. No ha indicado nada. El colegiado que ha dejado seguir el juego. Se anticipó Gantz. Se anticipó Bergomi. Bueno. Vaya entrada de Colonesa sobre Gantz. Sí. Es el sitio en el que más problemas pueden llegar en el partido. Ese enfrentamiento entre Colonesa y Gantz. Están picados. En un partido muy blando. Y muy... Bueno. Colonesa tiene una cartonilla amarilla. Roja directa. Ya lo hemos comentado antes. Estaban picados Colonesa y Gantz. Esto es consecuencia seguramente de algún pique en el partido de ida. También. Hay que recordar que Colonesa en la ida se marcó un gol en propia puerta. Y estará todavía recordando aquello. Gantz seguramente le provocó mucho en aquel partido. Y hoy le estaría provocando desde la segunda parte desde que ha salido. Y al final consecuencia de todo se va Colonesa a la calle. Bueno. Pues se queda con 10 el Inter. La entrada no viene a cuenta. No. Y más en un partido como este que el resultado ya no importa prácticamente. Bueno. Pues desde el minuto 26, 27. Se queda con 10 hombres. El Inter de este hombre de Luigi Simoni. Una falta cometida por Leonardo. Que es el hombre que ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Vamos a ver si se tranquiliza un poco el juego por parte de ambos equipos. Porque, como decíamos, parecía un partido amistoso. Que en estos últimos minutos se ha calentado un poquillo. Juego parado. Y el mismo marcador. Inter 1 con 10 hombres. Milán 0. Ha recibido un golpe. En el rostro. Leonardo. Y por ello va a tener que ser atendido fuera del terreno de juego. Ahí se retira Leonardo. Y ahí vamos a ver la imagen repetida del lanzamiento de la falta. Bueno, no se ve la imagen. Parece que puede ser Bergomi el hombre que venía de esa posición. Pero apenas se puede ver nada en esa repetición. De nuevo en vivo. Balón para Branca. Busca el balón profundo para Ronaldo en la frontal. El disparo. Rossi ha despejado. Y el rechace. Lo va a despejar también Cardone. Ocasión para Ronaldo. La primera que ha tenido en todo el partido. Clara. La ha enganchado bien según le caía. Pero un tiro muy centrado. En un mal partido de Ronaldo. Para mí hasta ahora. Falta de Bá. Sobre Celia que está desesperado. Porque prácticamente es el hombre que recibe todas las faltas en el Inter. Cuando vemos repetido el disparo de Ronaldo. Y el bote ha estado a punto de sorprender a Rossi. La falta votada por el Inter. Un balón colgado a Daria. Balón que busca el segundo palo a Ronaldo. Pero con el que se va a hacer al final Leonardo. Balón largo hacia Gantz. De atrás para Savicevic. De nuevo Gantz. Ha controlado bien el balón. Maldini. Gantz. Maldini ya en terreno del juego del Inter. Habilita a Leonardo. Pero ese balón. Tiene toda la ventaja para Sartor. Que se ha venido hacia la banda derecha. Vaya Capello de pie. En la banda. Sigue dando instrucciones a su equipo. Falta sobre Cahuet. Que se le ha encargado de poner el balón. Y ahí vemos como Recova tiene que cambiarse las botas. Parece que no... No es que no esté muy cómodo. Sino que tampoco le estén dando mucho resultado de momento. Galante cede para Massantini. Que le devuelve el balón. Balón que llega para Branca. Deja atrás ese balón. Celías. De nuevo Branca. Zanetti. No puede hacerse con el control del esférico. Y la falta ahora es a cargo de Baa. Ahora Cardone también entró sobre Celías. A destiempo. Zanetti. De atrás ese balón. Balón para... Que lo juegue desde... Las posiciones retrasadas Bergomi. Recova. Me ha parecido ver calentando al central uruguayo Pablo García. Un volante central que puede jugar de... En el centro de la defensa. Balón para... Perdón, Rivas quería decir. Rivas es el central uruguayo. Internacional sub-20. Yo creo que puede salir y puede debutar con el Inter. La verdad es que va a ser difícil que debuten en partidos de mucha más responsabilidad que este. Que en realidad no ha habido tanto... Tanta importancia por el resultado. Sí, pero son quizás partidos en los que los jugadores se quieren dejar ver aquellos que no son titulares para que el público y el técnico sobre todo se fije en ellos y piensa que no tienen la oportunidad. Le van a dar muy poquito tiempo a Rivas para jugar. Estuvo en la selección que fue subcampeón del mundo sub-20 en Malasia. Balón para Kanz ha perdido la posición ante Sartor. Bergomi. Entramos en el último cuarto de hora del encuentro. Todo sigue igual. Inter 1, Milan 0. Recuerden gol conseguido en el minuto 32 de la primera parte por Branca. Donadoni. Branca que recupera de nuevo el esférico para el Inter. Aunque lo pierde una vez más Leonardo. Balón muy largo. Toda la ventaja es para Massantini el guardameta del Inter que lo pone en juego combinándolo con la mano con Cahuet. A punto de recuperar Kanz ante Sartor. Presiona ahora Savicevic sobre Bergomi. Y el balón que llega para Zanetti. Un nuevo Zanetti. Recoba. Trata de progresar por la parte izquierda. Lo ha dejado sentado en este caso Abba. Buscaba el recorte sobre Cardone. También tiene ahora de Saidi encima de sí. El disparo fuera. La mejor jugada del partido. El chino Recoba que es uno de los hombres de más talento que ha llegado en el campo. Lo que pasa es que luego la ha pegado con la derecha. Hace dos recortes con la izquierda. Perfecto. En el pico del área grande. Y luego le pega con la derecha fuera. Pero ha demostrado la calidad que tiene el chino Recoba. Y además la personalidad que tiene para buscar el disparo. Un jugador que fue importantísimo para el Inter en el inicio de la temporada en la Serie A. Le solucionó más de una papeleta el equipo de Luigi Simoni. Sobre todo el partido ante el Brestia. Que perdía 0-1 con un gol de Hupner. Y en la primera jornada. Y con dos golazos Recoba que salió 20 minutos. Se convirtió en el hombre de la primera jornada del Scudetto. En un partido en el que Ronaldo había enviado un balón al larguero. Kluiver parece que va a intensificar sus ejercicios de calentamiento. Está también Daíno. Es un jugador que no tiene casi opciones para ser titular en el Milán. O para jugar minutos. Atención ahora al control de Leonardo. Busca el centro al punto de penalti. Acortado Galante. Vuelve a recuperar en este caso Donadoni para el Milán. Leonardo. El centro al área despejado por Bergomi. Falta clara. La cometida en este caso por Savicevic. Sobre Galante. Para Capello. Más tranquilo. Porque ya en apenas poco más de 10 minutos parece complicado que el Inter pueda hacer 4 goles. Más que complicado. Eso sí que ya empieza a parecer imposible. Desailly. Tocando el balón ahora el Milán. De nuevo. Balón para Desailly. Adalbertini. Donadoni. Leonardo. Trata de progresar. Tiene que apoyarse atrás en Savicevic. A punto de perder el balón. Ha habilitado Abba en la parte derecha del centro. Para Leonardo. El control. Se deja el balón atrás. Cede. Y al final no hay nada de peligro porque ha recuperado el Inter el balón. Zanetti. Sale con el controlado. Gawet. Recoba. De nuevo Zanetti. Balón para Branca. Encarando a Cardone. Se encontró con Bá. Que le hizo una pantalla anti-reglamentaria. Habíamos repetido. Esa jugada de peligro. Leonardo que llega. Supera más Santini pero se dejó el balón atrás. Y luego ya en el centro perdió todas las opciones porque no pudo llegar Savicevic. Y si lo hizo Celias. Ronaldo. Se ha ido de Maldini. Continúa con el balón. El centro para Cagüet. Ronaldo. El disparo defectuoso. Pero vamos a ver porque Cagüet cayó al suelo. No han pedido penalti los jugadores del Inter. Visto que el balón se hizo con él posteriormente. Ronaldo. Ahí lo vemos. Con la entrada de Donadoni. Buscando balón pero... Y al final ese disparo prácticamente rozado por la bota derecha del astro brasileño. El problema es que no tiene acompañamiento tampoco. Él se marcha ahí con esa potencia. La jugada sin duda es que hace también. Pero claro, tiene cinco hombres de Milán alrededor. Y no tiene nadie que le acompañe. Lo que no se le puede pedir a Ronaldo es que sea un ser sobrehumano. Que en esa jugada haga un gol. Atención ahora el balón que llega para Cagüet. El centro más Santini. Luego es sobrehumano. Ya lo ha hecho alguna vez que otra vez. Pero es complicado que siempre lo pueda hacer. Sí, se puede hacer una vez pero no siempre. En el fútbol italiano lo que no puede pretender es que Ronaldo gane los partidos él solo. Siempre. Tiene cinco defensas alrededor del Milán. Estamos hablando de una de las mejores defensas del mundo. Y es totalmente imposible que Ronaldo pueda lucir en esas condiciones. Y hoy se está viendo. Lo cual también hace que el desgaste de Ronaldo sea mayor. Sí, desgaste físico y psíquico también. Tiene que estar desesperado ya Ronaldo jugando en el Inter. Eso viene con la acción de que a lo mejor son muchos partidos los que se le están cargando a Ronaldo dentro del campeonato italiano. De cara al final de la temporada. Cuando también el Inter continúa con competición europea. Y también cuando vaya al Mundial de Francia. Desaili. Balón para Albertini. Busca la combinación con Savicevic. Leonardo ha controlado con el pecho un balón que prefiere combinar con Maldini. Savicevic. Dura entrada ahora de Bergomi. Sobre Savicevic. Que queda tendido en el terreno del juego. Se queja de su rodilla izquierda. Bueno, pues otra entrada que tampoco viene a cuento. Durísima en la rodilla. Ojo que puede haber lesión de Savicevic en esta jugada. La entrada ha sido terrible de Bergomi. Feísima. Además le pega en la rodilla. Le doble un poquito la rodilla. Me parece que Savicevic se va a marchar seguro del campo. Está pidiendo el cambio. Y ojo porque puede haber algún problema para Savicevic y para Capello en consecuencia de ello. No puede. No puede seguir. Va a tener que jugar momentáneamente el Milan con 10 hombres. Salvo que prepare rápidamente el cambio. Y esta puede ser la oportunidad para Kluivert. Sí, puede jugar Kluivert. Pero vamos, ya en un partido que está totalmente terminado. Son minutos ya que están... Los dos equipos deseando que el partido termine prácticamente. Porque en Estados Unidos se conoce por los minutos de la basura. Sí. Saque de banda favorable al Milan. Ahí está Kluivert. Junto a él Savicevic que con cara de preocupación se ha retirado del terreno de juego. Branca de momento está con 10 hombres el Milan. No se ha parado el juego. Recoba. Balón que llega para Sartor. De nuevo Branca. Costa curta. Le ha robado el balón. Balón que tiene Donadoni. Que no va a tener complicaciones. Al final no ha cedido el balón sobre Rossi. Lo ha abierto bien para Cardone. Leonardo. Albertini. Ya ha internado el juego del Inter. Le devuelve a Ronaldo... A Leonardo, perdón. El balón. El balón. Un balón que llega para Maldini. Donadoni. De nuevo Albertini. Cardone. Se suma ahora al ataque. Prefiere retrasar ese balón para mantener la posesión del esférico. El control en el frontal de Gant. Leonardo. El disparo en la espalda del defensor. Y es de nuevo Bergomi. El que se hace con el control del balón. Recoba. Balón largo hacia Branca. Ha controlado bien en este caso el balón. Aunque ahora en el centro no ha encontrado a ningún compañero. De nuevo Leonardo. Va. Sigue el Milan con 10 hombres. No ha parado el juego en apenas 2 minutos. Ronaldo. Abre el juego hacia la parte derecha sobre Branca. Le ha doblado ahora Cahuet. Branca. Prefiere buscar el desmarque. Y superar también a Donadoni. Algo complicado. Aunque veterano no ha perdido la sabiduría. Recova el disparo. Y Rossi ha tenido que tapar el hueco del palo izquierdo. Porque ese balón buscaba la cepa del palo. Y ahora sí se va a producir el cambio. También cambio en las filas del Inter. Sí, va a debutar Rivas. El hombre que yo comentaba. El uruguayo Rivas. Debuta en el Inter. De hecho hace de última hora. Que no va a tener casi opciones para jugar. Pero puede ser un jugador interesante en el futuro del Inter. Se va Ronaldo. Onda nubio Rivas. Fues de que se produzca el cambio. Pitos para Ronaldo. A lo seguro de los aficionados del Milán. Mal partido de Ronaldo. Muy individualista. Que es lo que le gusta hacer también. Porque tampoco Ronaldo empieza a sufrir mucho en el fútbol italiano. Atención al lanzamiento desde la esquina. Favorable al Inter. Cuando estamos llegando ya a la fase final del encuentro. Sigue el marcador de 1-0. Un nuevo tanto para el Inter. Vendría a maquillar el resultado y también el resultado de la eliminatoria. Y también los últimos partidos que ha disputado. Primera intervención de Rivas. Balón rechazado por la defensa del Milán. Ahí está. Vamos a entrar en los últimos cinco minutos. Atención a la contra. Balón que va a llegar para Kamp. Buscaba el centro sobre Kluber. Bergomi que se hace con el balón. Se lo quita de encima. Y lo ha cedido para Maldini. Va. De nuevo Maldini. Balón que llega para Donadoni. Maldini ahora tratando de mantener la posesión del Milán. Es a Elí. Al que apenas hemos visto con proyección ofensiva. Ha perdido el Milán. Recupera a Branca. Recoba. Ya en terreno de juego del equipo de Fabio Capello. De nuevo Branca. Presionado ante Costa Curta. Ha perdido el balón. No lo ha hecho el Inter. Puesto que recuperó Celías. Recoba. Recoba. Se ha ido bien ahora de Albertini. Pero tiene rápidamente tres hombres encima. Además ahora hubo. Creo que fuera de juego es lo que ha indicado el colegiado. Sigue la intensidad en el banquillo. Con Fabio Capello. Para el Milán. Y no muy satisfecho Recoba. Con esta última jugada en la que. Al final le indicaron fuera de juego al Inter. Donadoni. Balón hacia Leonardo. De nuevo Donadoni. Albertini. Cede atrás para Desaili. Kluiver. Primer balón que recibe. Los instantes que lleva ya sobre el terreno de juego. Desaili cambia el juego hacia la parte izquierda. Maldini. El capitán del Milán. Prefiere buscar a Donadoni. Le devuelve el balón. Balón hacia la frontal. No puede llegar Kluiver. Balón despejado precisamente por el también recién incorporado jugador en... Esa era Galante. Balón que juega ya el Inter. Recibe Branca. No hay fuera de juego. Penetra dentro del área. Busca el recorte. Tiene tres hombres encima de sí. Ahí es complicado. Continúa con el balón. El disparo. Rossi. Buscó muy bien ahora el hueco Branca. Pues seguro que poco a poco Branca ha sido el mejor del partido. Ha marcado el gol. Uno al palo. Dos balones peligrosos. Seguramente hoy Branca en un partido que había poco que hacer. Ha demostrado que puede jugar en el Inter bastante más de lo que está jugando. Llevo repetido el disparo que... Estuvo a punto de sorprender a un Rossi que tuvo que enviar el esférico a saque de esquina. Bueno. Un naranjazo. En la espalda de C. Elías. Lo que le faltaba. Ha recibido patadas de los rivales y también ahora el lanzamiento de la naranja por parte del público. Atrapó el balón Rossi. Y lo va a poner en juego con la mano hacia la parte izquierda. Don Adoni. Maldini. Balón para Kluivert. Defiere pisar el balón ante la llegada de Sartor. Leonardo. Buscaba la pared con él. Pero ha cortado de nuevo la defensa del Inter el balón. Cahuet. Cede atrás. Bergomi. Celías. Va a ser largo hacia Cahuet. Toda la ventaja para Maldini. Lo va a dejar para Rossi. Va a ser el que se va a hacer con ese balón. Dentro del área. Y lo va a buscar enviar en largo. No. Prefiere combinar en corto con Desailly. Un balón que llega para Costa Curta. Don Adoni. Don Adoni. Maldini. Un partido triste que ha hecho el Milan. Un partido que se ha tomado con totalmente la ligera. Bueno, tampoco se jugaba nada. No se jugaba prácticamente nada. Ha controlado al Inter simplemente un poquito. Tampoco da la sensación de que le importe perder hoy. 1-0. El resultado en realidad le da igual. Porque va a pasar ya a las semifinales de la Copa. Atención a Zanetti. Buscaba el centro. Final encontrado. Saque de esquina. Y como decimos en semifinales. Se tiene que enfrentar con el vencedor de la eliminatoria entre Atalanta y Parma. Una eliminatoria más igualada. En el partido de ida el Parma solo pudo vencer por un gol a cero. Gol conseguido por Chiesa. Y vamos a ver quién será el rival del Milan. Si el Atalanta o el Parma. Otra eliminatoria es la que tiene que enfrentar al vencedor del partido Juventus Fiorentina. Y el Roma Lazio. Falta. Sobre Recoba cuando hemos superado ya el minuto 45. Y en la Copa. De conseguir su pase el Parma serían los equipos que están ocupando las primeras posiciones sobre la Serie. Los que tendrían las opciones de disputarse el título. Un título que en Italia no tiene tanta tradición como en Inglaterra o en España. Atención al lanzamiento puesto que puede ser la última oportunidad para el Inter. De maquillar un marcador en esta eliminatoria. En la que no ha tenido nada que hacer frente al Milan. Balón que se pierde por encima de la portería de Rossi. En uno de los últimos balones que se van a jugar. En este partido en el que el poco público que hay sobre San Siro empieza ya a desalojar sus localidades. Hoy podrían elegir incluso dónde sentarse. Balón para Bá. Luibert. Tiene que apoyarse en este caso sobre Donadoni en la parte izquierda. Ante él está Cahuet. Donadoni al centro de nuevo para Albertini. Va. Retrasa el balón Albertini. Balón que ponen en el área. Gantz. En la frontal. Buscaba el hueco para Kluivert. Celias. Falta ahora de Gantz. Cuando superamos el minuto 46 y medio. Recoba. Deja el balón de nuevo para Celias. En un partido que prácticamente ya está finalizado. Los hombres de este técnico. Luigi Simoni. Que no han podido remontar un resultado complicadísimo. Ese 5 a 0. Y que ahora tratan de esperar que el colegiado pite el final del encuentro. En el que se iban a conseguir la victoria. Tiene que estar a punto de llegar al final. El partido ha sido un trámite. Se veía que iba a ser así. Y ha sido así. Después de la ida. Un partido totalmente condicionado por el 5 a 0 de la ida. Donde el Inter y el Milán no han jugado ninguno de los dos bien. Se ha demostrado alguna cosa. Recoba puede jugar más minutos de lo que está jugando. Quizá Celias puede ser triturado en el Inter. Igual que Branca junto a Ronaldo. Yorkaev ha jugado mal. Ronaldo ha jugado mal. El Inter ha jugado un partido bastante flojito. Y el Milán ha hecho un partido. En el que solo le ha interesado aguantar el resultado. Bueno, última intervención de Massantini. Acertada sobre ese disparo. Creo que ha sido Gantz. De verdad que ha sido el jugador que más interés ha puesto. Don Adoni parece que ha sido. Sí, le ha pegado a Don Adoni. Pues uno de los pocos que ha hecho. Gantz decía que ha sido el jugador que más interés ha puesto en todo el Milán. En un Milán que también ha demostrado que está pasando por un momento demasiado problemático. Vamos aquí por Milán que parece que no están en su mejor momento. Aunque el Inter sigue siendo el líder en la serie. Leonardo le ha encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Balón cerrado. Y hubo falta según ha indicado el colegiado. Ante las risas de Fabio Capello. Pero llegamos al final del encuentro. Con ese resultado de empate a uno. Perdón, de 1-0 favorable al Inter. Pasa el Milán. Por nuestra parte esto ha sido todo. Sigan disfrutando del fútbol aquí en Fútbol Mundial. Hasta luego.